Pero yo no vi. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que ustedes seguramente han querido estar hablando por ya bastante. Y sí he visto, eso sí, sí he visto que ustedes también han hablado con mi mamá acerca de esto, que me da mucho gusto. Como siempre, gracias por apoyarnos. Y aquí les voy a dejar el link para que vengan a platicar conmigo acerca de esto. Porque, como ya saben, Eamon Montero es la ganadora de la Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos, donde todo puede y está pasando. ¿Ves cómo suena la budecita? Pero bueno, me voy a grabar aquí conmigo el envío para que platiquemos. Como yo, yo no vi la gala, entonces quiero ustedes que me cuenten. Quiero que ustedes me digan sus pensamientos. Quiero que me digan, o sea, cómo se sienten de la ganadora de este show. Porque hay muchas cosas que hablar. Hay muchas opiniones diferentes. Porque Telemundo ya se le olvidó la Casa de los Famosos. Por eso Telemundo está en modo Top Chef. No sé si se han dado cuenta. Ahorita Telemundo ya la Casa de los Famosos, ¿quién? La Casa de los Famosos, ¿quién? Ya es puro Top Chef. Entonces, pues, en el ratito que nos queda, que vamos a hablar de esta serie. Y ya habrá más cosas que podamos hablar de lo que pasa con los artistas después de. Pero sí, ya, 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 Telemundo se le olvidó que, que realmente estabas ayer, ayer, literal. Dice, deberían de cambiar el nombre del programa de la casa de la mamá soltera. Y, pues, también había varios papás solteros adentro, ¿no? Este, pero sí, no sé. Este, la verdad, no se sintió así que digas, wow, wow, qué chido que ganó. O sea, no, y no es porque no, no, no le haya ido. Simplemente es que hasta ella se veía así que no estaba tan, o sea, emocionada. O sea, ni lloró, ni lloró, o sea, no, no. Las reacciones que vi de ella, yo no vi que, que sea que digas. No, pues, sí le, sí le, mira, aquí les voy a poner videos. Aguanta la mena, mi ritmo aguanta la mena. Mira, es que no, y la verdad no se ve así que digas, wow, está bien feliz, está bien contenta. A ver si se ve, a ver. Pero entren aquí a hablar en vivo conmigo si quieren. Si no, no. Vamos a ver aquí algunas de las reacciones que tuvieron. Vida para ti, vas a ver. ¿Es Alicia Machado? ¿Es esta buena? Ay, sí, ay, sí. Ay, sí. ¿Crees que Alicia le cala que ahora ella no va a estar en la, al frente de todo esto? ¿Creen que Alicia Machado le, le, porque acuérdense que la carrera de Alicia Machado tuvo un segundo aire porque ganó la Casa de los Famosos 2, la Casa de los Famosos 1? Bueno, ella misma lo ha dicho, ella estaba esperando por mucho tiempo, este, este, que su carrera esté a este nivel. Que se me hace muy chistoso porque si tiene ya cuarenta y tantos y apenas su carrera está explotando. ¿Por qué le tiene que caer a José José Bon? ¿Qué le va a dar a José José Bon? Si Bon tuvo, se le dio con una reputación mejor que la de Alicia Machado y seguramente la va a mantener si, si es lista. Y como ya vemos en la Casa de los Famosos, si es lista. Entonces, pues, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Pues se pasa muy bien, se va a ser muy chistoso. Y vamos a ver también qué pasa si se hablen peleadas. Saben peleadas porque tienen proyectos, he escuchado que tienen proyectos juntos. Entonces, va a ser interesante que va a pasar en los próximos meses. Porque los egos de estas dos mujeres, los egos, simplemente los egos, son muy así de que hay. Y como una es contestona, la otra es pasiva-agresiva. No sé qué decirte. Pero también, una cosa interesante, Nacho, Nacho, que era uno de los, pues, este, talentos que tenía Alicia Machado en su agencia, que es socia de Ariel Perrer, ya no es parte de la agencia. Porque Alicia Machado le empezó a tirar, le empezó a tirar, le empezó a tirar, mandando mensajes, le empezó a tirar a Daniela. O sea, bien, nada profesional, nada profesional. Esto es un show. Imagínate que Alicia le hubieran tirado por también sus concentraciones. Estaciones. Imagínate, o sea, no, no, nada profesional. Es un juego, sí, se dicen de cosas, pero al final todo el mundo se quiere. A lo mejor ella, porque ella salió mal con todos de la casa. A lo mejor porque Alicia salió mal con todos de la casa. Hasta Marily tuvo, pues, un hiccup con ella. Cuando Marily pensó que estaba vendiendo sus playeras, las perras con las perras, dando sus frases. ¿Qué es otra cosa? Las frases a lo mejor no son patentadas, pero tú las estás populares, entonces eso es como la gente te reconoce. Entonces, el hecho de que, o sea, cosas así. Entonces, vamos a ver qué pasa. Alexa me pregunta si lo sacaron o Nacho salió. No sé. Este, no sé, si lo despidieron de la agencia, pues, qué mala onda y, pues, qué güeyes, porque ya tienen, ya tienen un, este, ya tenían hasta noches planeadas, ya tenían hasta noches planeadas para un, para eventos. Entonces, este, si lo despidieron, pues, qué mala jugada, qué mal, qué mal management, qué mal productor en esa parte. Este, y más porque si, si Daniel no le dijo a Alicia, oye, espérate, no digas tantas cosas, este es nuestro talento. Estás dañando nuestra imagen. Porque acuérdense, ¿qué artista va a querer ser? No sé si lo corrieron, nomás digo, no sé si, a Nacho, a Nacho de la agencia, mamá, estoy hablando de Nacho. Ya no está parte de la agencia de Hispanic Latino, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama esa agencia, que ya no es parte, pues, ya no lo tiene en su Instagram, ya lo quitó. Entonces, uno, uno deduce esas cosas, ¿no? No está confirmado, pero uno deduce. Entonces, como business manager, dices, oye, si uno de mis talentos más bocones está atacando uno de mis talentos que ahorita llegó a la final de este proyecto y tengo otro proyecto ya planeado, O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Profesionalismo al pie y 100%. Pero no, pero no, como siempre, a Alicia Machado le cumplen sus berrinches, ¿verdad? Entonces, pero también, es especulación, en mi opinión, no sé qué está pasando, no sé por qué, pero Nacho ya no tiene la agencia como representante en Sudeste. Y, de hecho, ahorita podemos checar también si a lo mejor este, Hispano Medio se llama, ¿no? Porque ellos también tienen su, su, este, su lista de representantes. Entonces, vamos a checar aquí, de representados, más bien, talentos. A ver, vamos a la página de talentos. Aquí, mira, aquí este es un canal donde hacemos, donde investigamos cosas juntos, ¿ok? Chicos y chicas, aquí, aquí investigamos cosas juntos, aquí vamos a, vamos a aprender y vamos a, a no quedarnos con las dudas. A no quedarnos con las dudas. Entonces, aquí, por favor, acompáñenme. A ver si pueden ver el de este. Aquí se los ponga bien. Entonces, aquí están las actrices. Gaby Hispanic, Laura Flores, Carly Ortiz. Entonces, vamos a ver, actores, primeras actrices. Primeros actores. Que no sé qué significa eso. Ah, no, ahí está el Nacho. Entonces, a lo mejor todavía está parte de, toda esta parte de, pero bueno. El punto es que, que igual, o sea, ¿por qué dejas que, que uno de tus, o sea, ¿por qué dejas que uno de tus otros artistas hable así tan feo de otros artistas? O sea, también tienes que, y más si es una social. Tienes que tener un poquito más de profesionalidad. Aunque tengas opiniones fuertes, y así, 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 así. Así, pero, no porque seas así, se ve que esté bien. Es mi opinión. No porque, no porque te conocen como la bocona, se me fijan que, que eso sea agradable. Que eso sea chido. Que la gente le guste. A lo mejor a tus fans les gusta, porque ellos no lo, no lo ven de primera mano. Pero la gente a tu alrededor, lo ve, se nota. Y eso, pues a mí no me, no me gusta. Dice, pero Gaby salió de la agencia, tengo entendido, ¿no? Ah, ¿será que no han actualizado esto? A ver, a ver, también, porque también me sé que este Jorge salió, ¿no? Sí, Jorge ya no está. O sea, entonces, a lo mejor no sé, a lo mejor no lo han actualizado. O nomás la tienen ahí para, ¿para qué se llama? Ah, mira, personalidades. Ni siquiera, ni siquiera llegan a, ni siquiera llegan a artistas. Personalidades. Anaí, Tefi, Venezuela, Lewis, Alex Bueno, Ivana, presentadoras. No, pues está bien, está bien, pues cada quien, cada quien hace lo que quiere. Pero bueno, esa es mi opinión, ya saben que aquí no más opino. Este, y no, bueno, no sé si salió, es una especulación, no sé si salió, no sé si ya no está con ellos. En la página todavía lo tienen, por eso investigamos, ya vieron, por eso hacemos esto, por eso investigamos. En su Instagram ya no tiene, porque todo, porque antes lo tenía y todos, y todos los, todos los representados por Hispanic Medio tienen en su Instagram la página de Hispano Medio. Este, Lewis, todo eso, entonces, se me hace raro que ya no esté, simplemente. Pero en la página web de Hispano Medio, que es el manager de Daniel Ferrer, todavía está, entonces, pues a lo mejor no lo han actualizado, o están esperando a después del show. Puede ser, no sé, quién sabe. Pero a ver, vamos a ver más videos. Vamos en la tercera temporada. Ganadora, con esta gran ganadora, Ivo Montero. Gracias. Gracias, de verdad, a todos. Gracias por hacer esta temporada maravillosa. Este, este potro se ve bien mafioso, ¿no? Se ve así como que la película del Godfather. Se ve bien mafioso. Tercera temporada de la Casa de los Famosos, que va a ser seguramente espectacular. Efectivamente, recuerde que usted hizo de este el show número uno de la televisión hispana en los Estados Unidos. Y por usted. Pues tampoco hay muchos shows en la televisión hispana de Estados Unidos. Entonces, así que, wow, que gran complemento, ¿no? Tampoco. Porque los únicos canales que realmente hacen shows en la televisión hispana de Telemundo y Univision, ¿no? En Latinoamérica. Dice, ahora la mentira se salió diciendo que Trump le tocó las pompis, haya hablado horrible de él y no había contado puras mentiras. Entonces, mira, ella tuvo la oportunidad de decir cosas de él cuando la entrevistaron, cuando él, cuando salió del debate hace como cuatro años y no lo hizo. Entonces, también, es que también, acuérdense, a ella le gusta la controversia. A Alicia Machado, la única forma que ella puede estar en las noticias es por controversia y por su boca. Si no es por eso, ¿quién es Alicia Machado? Es mi opinión. Así es, y aquí está la campana, Iván Montero, recibiendo su premio. Creo que Alicia está viendo su carrera así, está haciendo flash por su... Ya, ya no voy a tirar tanto a Alicia, ya no voy a tirar tanto a Alicia. Ya, ya me pasa. Pero las sonrisas se le ven bien falsas. Y, pero, Iván, o sea, también, o sea, ni feliz, no se ve ni feliz que ganó 200 mil dólares. No se ve ni contenta que ganó el show. Gracias, famosos. Gracias, famosos. Cada momento, cada minuto. Nada de emoción, nada de emoción. Gracias. Cada emoción. Gracias a todos los finalistas. Gracias y felicidades. Todos ustedes también son ganadores. Todos ustedes también son ganadores. Ay, los deditos, los deditos de... Gracias a nuestro público por hacernos como número uno de la... La tarea parece la estatua de libertad. Con esto es corona. ¿Te parece la estatua de libertad o no? Parece la estatua de libertad. Díganme que no. Hispana, por su amor, su cariño y su apoyo. Felicidades, Iván Montero. Gracias, dime. Gracias, gracias. Un beso grande. Los amo a todos. Gracias. Sí, quiero que siento. Ok, ya voy. Ok, gracias, gracias. Los amo a todos. Ya voy a mi casa. Ya déjame pasar. Ya no quiero verle las caras. Ya no quiero... Ay, estoy feliz. Estoy extasiada. Estoy muy orgullosa. Estoy contenta y agradecida con todo el mundo. Con todo el mundo. O sea, a todas direcciones. Gracias, Universo. Gracias. Adiós a mi hija. Al público, sobre todo. Lo que estuvo conmigo. A toda la comunidad latina. Un abrazo con todo mi amor. Con todo mi cariño. Ay, no. Ay, no. A ver, ¿qué más hay? Últimas palabras para esta ganadora. Que la Virgen de Guadalupe... Ay, últimas palabras. Ahora sí. La Virgen de Guadalupe dice... Ay, no. Que la Virgen de Guadalupe dice eso. Ay, a ver, a ver. Déjame regreso. Que la Virgen de Guadalupe nunca abandona a una madre guerrera y luchadora. Y hoy lo vuelve a demostrar contigo, como lo dice mi hija. ¿Qué? ¿Ahora es lo que ganó por la Virgen de Guadalupe? Entonces, ¿nos citamos la Rosa de Guadalupe versión en vivo? No entiendo. O sea, ahora resulta... Ahora resulta... Ahora resulta... Que ganó por la Virgen de Guadalupe. Ahora resulta. O sea, es la Rosa de Guadalupe versión La Casa de los Famosos en vivo. 24-7. Gracias. Gracias, familia. Gracias. Gracias, Jiménez. No, a mí se no se ve muy contenta de que haya ganado el gol. Gracias. Gracias, público. Hasta la próxima. Se nota que no preparó nada para también hablar. Se nota que no preparó nada. O sea, también... O sea, algo que puedo decir. Felicidades y que tengas mucho triunfo en tu vida. Porque también hasta los conductores se quedaban con cara de... ¿What? Chequen la cara de los conductores. Nunca abandono. La cara de Jiménez. La cara de Jiménez. Ok. Abandona a una madre guerrera. La cara de Ivón. La cara de Ivón. La cara de Ivón. Y luchadora. Y hoy lo vuelve a demostrar. Gracias. Ya, ya cállate. Gracias. Ya quiero decir. Como lo hizo por mí. Gracias. Gracias, familia. Gracias, Jiménez. Gracias. Gracias, público. Hasta la próxima temporada. ¡Bravo! 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 Salmoni, salmoni. Salmoni está listo para ir a su casa y tomar unas buenas chelas. Una kawama o dos y se va a tomar ese wey. O un whisky. No sé qué tome. Pero si se va a poner bien pedo, se va a poner bien pedo. Y se dice, y Moni entró en la casa con esa actitud porque sabía que iba a ganar. Eso fue todo arreglado. Por eso dormía, no hacía nada y su trabajo era despreciar a los hostes. Ahora en cada final Vamos a hacer la Virgen de Lupe, pues ¿Qué te digo? Pero no, qué chistoso Qué chistoso A ver, ¿qué más? Ya no hay videos, ya es todo Ya es puro Top Chef A ver, ¿qué tuvo que decir? Acuérdense que yo no vi la gala, entonces ahorita me estoy chutando Los highlights de la gala, yo no vi la gala Entonces aquí no estamos chutando los highlights Entonces que gracias por su paciencia Si quieren venir a hablar conmigo, les dejo el link, ya saben, se pueden meter al en vivo Vamos a ver el en vivo Si quieren entrar aquí a patecar conmigo, por favor Dice 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 la casa de la mamá Luchola 4x4 Ah, Mariela, qué chistoso Pues sí, o sea No resulta No resulta, bueno Que la Virgen de Guadalupe Nunca abandonó a la mamá Ay no, qué chistoso No, ni cómo defenderlo Me llevo amigos, me llevo familia Me llevo experiencia, me llevo aprendizaje Me llevo lecciones Y me llevo que, oye Que valió la pena estar 91 días Separado Porque bueno, el crecimiento ha sido muy grande Oye Tony, una pregunta que siempre tuve Y quiero preguntar Ay las caras de Brenda Las caras de Brenda Se ve bien, se ve bien este Tiene Brenda tiene un montón de trabajo hecho, eh Se nota Los labios Vele los labios O sea, eso para mí Al menos para mí Eso no es atractivo Para mí eso no es atractivo Pero ya hay Hay chavos que sí los gustan Una pregunta que siempre tuve Y quiero preguntártela Es Tú, al igual que Ivón Nunca tomaste partido ¿Tú sabías Que el no tener bando Te iba a llegar hasta la final? A ver Como siempre he dicho Fui yo Yo no estaba haciendo una estrategia Ni un juego Quise hacerlo así Manténerme así Sé que es verdad Que por el hecho de estar ubicado En el cuarto azul Obviamente pues tenía que tirar para casa ¿No? Como dicen Pero me costaba, ¿no? Porque también tenía todo el cariño Del cuarto morado Entonces era como un conflicto Julia se ve guapa Julia sí se ve guapa Me gusta su vestido Julia se ve guapa Y se ve como un potremiño de Tommy y a Laura Sí, ya lo vi Alejandro Ivón le ayudó a la Mmm Brenda es bien ardida Se le nota Sentía que iba a ganar Sí, es que Es que la verdad Es que creo que En México Sí se siente Sí se siente famosa Como O sea, de cachor O sea, de cachor Conmigo mismo, pero También potro Se creen así como que Súper famosos Bueno, bueno 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 Es imposible explicar Una alegría Satisfacción Un orgullo Ay, felicidad Quiero abrazar a mi hija Quiero decirle que lo logramos ¿Saben? ¿Saben cómo se me afigura Que habla Ivón? He tratado de pensar Porque me recuerda algo Y me acabo de acordar Que me recuerda Como habla Ivón Ustedes han visto Son de México Películas dobladas Películas dobladas Que las doblan en español Ay, sí No, es imposible No puede ser Habla así como que Habla como que doblado Habla de cuenta que están doblando Que están doblando a Ivón Ay, no puede ser Es increíble, Nick No, no te creo Estoy muy contenta Estoy muy feliz Oh Quiero ver a mi hija Habla como doblado Chistoso O sea, escúchenla Escúchenla De un lado De verdad Gracias por acompañarme Todo este tiempo Gracias Gracias Dios te bendiga Bueno Es imposible explicar Voy a hacer Vamos a hacer una comparación Vamos a hacer una comparación ¿Dónde está ese video Que está chistoso? Les voy a enseñar este ¿Dónde está ese video? Hay un video muy ¿Será este? ¿Por qué no se escucha? No, tengo un minuto No, es que no Es que no No, es que no Es que no encuentro el video Son como dos chavas Que están como que hablando Entre ellas Y piensan Sí No sé No sé Lo voy a encontrar Se va a subir al rato Pero suena como doblado Suena doblado Suena como que No sé, está chistoso Se me hace interesante No es bullying Es observación No es bullying Para que no vengan a decirme Que estoy haciendo bullying Es observación Y si no lo oyes Es porque estás sordo Pero sí suena como Que está doblada No, Rick No puede ser Oh Interesante Es que hay un video Un video bien chistoso Es que no lo encuentro O sea, bien exagerado Bueno, aquí Les voy a enseñar esta Esta es Belinda Esta es Belinda Ella haciendo su También Bueno, chéquense A ver Déjalo Aquí está Belinda Haciendo Imitando Ahí De angustia Pero te sale bien ¿Ves? Te sale bien Pero no hablas por la calle Hola ¿Cómo estás? No, no lo hagas No sé por qué aquí Las películas Las doblan así Como Con este sufrimiento Como con esta voz De angustia Casi, casi Bueno, suena diferente Porque las películas Medicanas No son así Pero Este Es casi similar Así muy así Dice ¿Será porque es falsa Mi querida? No sé Está fingida Si una voz De una persona Falsa Exacto Pero en el que le decían Santera Y bruja Ella se mintó Ese tono de voz Los videos viejos De ella No habla así Es que Habla Habla así Como que Le falta aire Entonces Como que no Respira bien Entonces Como que si Habla como que Muy sufrida Si te digo Lo que pienso Como habla Me censuras Ah, con hipos Puedes explicar De una manera Con Pero bueno Qué chistoso Qué chistoso Vamos a seguir viendo Qué más pasa Si alguien Nos quedan 15 minutos Antes de irnos Al en vivo Con mi mamá Entonces por favor Si quieren entrar A platicar conmigo Ya saben Aquí estamos Y ya saben Todos los días De lunes a viernes Vamos a estar aquí en vivo Viendo cosas en tendencia Hablando de cosas Que les interesan a ustedes Hablando de cosas Que me interesan a mí Y pues aquí La conversación Es de todos Por favor Sin temor Sin angustia Sin angustia Entonces aquí es donde ganó Toma tu premio Toma tus 200 mil dólares Y sal al jardín Por favor Eres la última habitante La ganadora absoluta Nos demostraste Ivonne Que el amor de una madre Supera cualquier prueba Por difícil que sea Gracias a tu persistencia Y a tu resistencia Ivonne Hemos aprendido Que podemos estar solos Ella está más interesada En el maletín de dinero Que escuchar Que escuchar a la jefa Ella está Ella está Ella está más interesada Ella está más concentrada En el maletín Aún rodeados de gente Sí, ya te dice Sí, sí, ya, ya, ya X, ya O sea, ve Nada de emoción Acaba de ganar Una competencia Que duró tres meses Hablando de ganar Y nada de emoción En su cara Nada Absolutamente nada De darle sentido Nomás vas hacia la cara Vas así O sea Y son observaciones Ustedes lo pueden ver Son observaciones Yo no estoy inventándome nada Vela Vela Porque luego me dicen Que soy tu A esa soledad De cada uno Porque está Extrañida Nosotros depende El no perder de vista La meta Y el objetivo Ya, ya se quiere ir Ya se quiere ir Ya no Ya, ya Ya le voy a surgirse Ya le voy a surgirse Fuimos testigos Ivonne De tu fuerza Y de tu tolerancia Ya cállate Literal Ya está Ya me quiero ir Ya tengo dinero Ya, déjame irme Déjame irme Eres una estrella Una artista Y te lo has ganado Con tu esfuerzo Y con tu dedicación Con la sensibilidad De tu alma Y tu fuerza De mujer Mexicana Eso Ivonne Ay, qué chistoso A ver ¿Qué quieres que te diga Para complacer Bueno, todavía no le he saludado Porque ustedes no me dejan saludar Hola, no lo dejan me saludar Oye, ve 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 Vuelta, lo loco Gracias Ah, qué chido Qué chido Qué bonito Qué bonito Wow, qué bonito Esto tiene esa amistad Qué bonito Qué bonito Qué bonito Está bien Está bien Está bien Está bien Qué bonito Como se merece al segundo finalista de la Casa de los Famosos, aquí está, Salvador, el Aluche Cervoni. ¡Aluche! 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 ¡El villano favorito! ¡El villano favorito! ¡Bienvenido! 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 La verdad no me gusta para nada la tesis que trae Cervoni, eh. Para nada. Trae traje como José José. Dice no voy a por ser más de soltera, ganó porque dio contenido, Ivón ganó por la victimación. ¡No! ¡No! ¡Ganó por la Virgen de Guadalupe! ¡Ganó por la Virgen de Guadalupe! ¡Ganó por la Virgen de Guadalupe! Dice así. Es que no. Es que lo decía así, mira. Lo decía así. Dice María que... Como parece que estaba como extrañida. Salvador estaba vestido como para un día del parque. No sé. No sé. No me gusta su... ¡Bienvenido! 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 Salvador Cervoni, déjame por favor. Gracias, público hermoso. Tener el honor de ponerte esta medalla que te ganaste a pulso como segundo finalista. Wow. Queremos llorar, tú ni se quedó sin palabras. A ver, ¿qué tiene que decir Nachito? La primera noche, tú dormiste afuera, en el sillón. No podías dormir con la gente. Eres un hombre introvertido, también muy analítico. Nosotros te llamábamos aquí el estratega de la casa y a veces decíamos mueve las piezas como el ajedrez. ¿Cómo fue ese paso tuyo y qué tanto, qué tanta estrategia hiciste tú? Porque te ibas a... Y la JEPA. Me sorprendió que la JEPA no dijo nada de la JEPA o algo. Entré a la casa a hacer yo. No entré con una estrategia o qué hacer. Las relaciones personales con cada uno de los que están aquí se fueron dando. Natural, orgánica, normal. Me acerqué a la gente que me trataba bien y sentí sincera y de ahí nos fuimos uniendo. Encontré amigos que espero conservar para toda la vida y de ahí los quise cuidar de la mejor forma que pude. Ya todos están bien aburridos. Veo la cara de Juan. Ya todos bien aburridos. Veo la cara de Juan. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan para irme? Ay, qué chistoso. Qué chistoso. Bueno.